El Instituto Hondureño del Café y Café, como responsable del desarrollo de la caficultura nacional, está promoviendo el uso de tecnologías apropiadas, estableciendo normas para la producción y así lograr sostenibilidad, productividad y competitividad en el sector productor de café, asistiéndolos oportunamente en cada una de las etapas fenológicas del cultivo del grano aromático. Una de estas actividades de gran importancia en el proceso productivo es la nutrición del cafetal, que consiste en el uso racional, oportuno y en forma balanceada de diferentes fuentes de abonamientos con el propósito de satisfacer las necesidades de las plantas y de esta manera aumentar la producción y por lo tanto los ingresos de los caficultores. Asimismo, una fertilización balanceada y oportuna garantiza una buena calidad del grano. El ICAFE, en este proceso de capacitación, presenta el siguiente documental técnico educativo, para aprender cómo manejar el suelo y la fertilidad del mismo, primero tenemos que saber, ¿qué es el suelo? El suelo es la capa de materiales orgánicos y minerales que cubren la corteza terrestre, en el cual las plantas desarrollan raíces y toman los nutrientes que les son necesarios para alimentarse y de esta manera tener condiciones para producir. Los procesos físicos, químicos y biológicos que intervienen en la formación de los suelos son determinados por factores ambientales, como el clima y la vegetación. Ellos actúan en forma combinada y variable. Otro factor que influye en los suelos son los organismos que viven en él, sujetos a mudanzas continuas y que siempre se mantienen en constante dinamismo. Componente del suelo Un suelo óptimo está formado por 5% de materia orgánica, 25% de aire, 25% de agua y 45% de minerales. Características físicas del suelo El suelo se compone de capas a las que se le denomina horizontes y se encuentran en la parte superior o inferior en el perfil del suelo. Los horizontes representativos de un suelo son principalmente 3, 0, A y B. El horizonte 0 está formado por el material orgánico que se encuentra sobre la superficie y cuyo espesor es de 2 a 10 centímetros. El horizonte A es la primera capa mineral del suelo debajo de la capa 0. La porción superior es oscura por la influencia del humus que sobre ella se encuentra. Se aclara a medida que se profundiza y casi siempre alberga gran cantidad de raíces vivas y muertas, insectos y otras formas de animales de tamaño reducido. Su espesor varía desde pocos centímetros hasta 1 o 2 metros. El horizonte B, sobre el que descansa el horizonte A, se reconoce fácilmente por el cambio de color que ocurre por su menor contenido de materia orgánica. Su textura es más pesada y su espesor tan variable como el horizonte B. Textura del suelo. La textura general del suelo depende de las proporciones de partículas de distintos tamaños que lo constituyen. Estas partículas del suelo se clasifican en arena, limo y arcilla. Y de acuerdo a la proporción de estos, se clasifican las texturas en varios grupos. Arcilla arenosa, arcilla limosa, el limo arcilloso, el limo arcilloso arenoso, el franco arenoso y la arena limosa. La textura de un suelo determina en gran medida su productividad. ¿Cómo calcular la textura del suelo? Agarramos una puñada de tierra seca en nuestra palma. La miramos cuidadosamente. Agregamos agua gota a gota y amasamos la tierra en la mano, rompiendo cualquier terrón hasta que la tierra esté plástica y moldeable. Luego apretamos la tierra fuertemente en la mano y la abrimos. Si la tierra no logra formar una pelota cuando hace esto, si no se separa al soltarla, entonces probablemente es arena. ¿Qué es un suelo fértil? Un suelo fértil es aquel donde las plantas crecen bien y dan buenas cosechas. Para que un suelo sea fértil, debe tener buena fertilidad química, física y abundante actividad biológica en él. La mejor manera de mantener la fertilidad del suelo es utilizando los abonos orgánicos y químicos en forma racional. El uso del análisis del suelo permite proporcionar una nutrición balanceada y oportuna, lo cual ayuda a aumentar nuestras cosechas, proteger el medio ambiente e incrementar nuestras ganancias, generando bienestar para nuestras familias. Al mantener fertilizadas su finca, pues prácticamente es una comparación bien lógica, que es como cuando la persona se alimenta bien, o sea, obtiene mejores resultados. Al mantener una finca apta, bien limpia y bien fertilizada, pues lógico que va a obtener buenos resultados. Lógicamente que si uno es visionario y hace la inversión por negocio, pues lógicamente tiene que fertilizar, darle buen asistimiento a la finca para que haya buena producción. Por ejemplo, la fertilización, normalmente yo considero que lo más idóneo hacerla es inmediatamente, tras que pasar la cosecha, digamos, en el mes de abril, pues en mayo, al haber ya humedado, pues fertilizar, eso le ayuda a que la planta recupere pronto y por ende, pues haya un mejor resultado en cuanto a la producción. ¿Cuál es la importancia de la materia orgánica en la nutrición del suelo? La materia orgánica mejora la estructura del suelo, mejora la retención del agua, permite mayor oxigenación, hay menos compactación, mejora la actividad biológica del suelo. La mineralización de la materia orgánica aumenta la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. ¿Cuál es la principal fuente de materia orgánica? Una de las principales fuentes de materia orgánica es la proporcionada por la sombra, principalmente de los árboles de guamas. Estos ayudan al reciclaje de nutrientes y es fuente permanente de materia orgánica y su descomposición ayuda a mejorar la fertilidad del suelo. Además, los árboles de sombra reducen el agotamiento de las plantaciones de café. ¿Cuál es la importancia de los nutrientes en el cultivo de café? Para que una planta de café esté bien nutrida, requiere de 16 elementos. Los más importantes o macronutrientes son Nitrógeno, fósforo, potasio, el magnesio, calcio, hierro, zinc, boro y azufre son los micronutrientes y cada uno de ellos tiene diferentes funciones dentro de la planta. Tanto los micronutrientes como los macronutrientes son igualmente necesarios y sus funciones se complementan en los procesos de nutrición de la planta. Por ejemplo, el nitrógeno. Cuando hay deficiencia se pierde el color verde de las hojas porque una de sus funciones es formar la clorofila, la proteína y los ácidos nucleicos. Cuando hay deficiencia de fósforo, las plantas pierden el color verde y hay manchas rojas y necróticas porque este nutriente transfiere la energía de la planta y forma los compuestos orgánicos. La deficiencia de potasio se manifiesta con quemaduras en los bordes y puntas de las hojas viejas porque este elemento está ligado al funcionamiento general de la planta y es responsable de la formación y maduración del grano. Cuando se produce un enrollamiento en los bordes de las hojas, hay una deficiencia de calcio porque la función principal de este micronutriente es mejorar la resistencia de la planta y actúa en el pegue de las yemas y formación del grano. El magnesio es responsable del color verde de la planta y ayuda a elaborar el alimento en el interior de la planta. Cuando hay deficiencia, provoca una pérdida de color verde natural a un verde pálido entre las venas de las hojas. Cuando la planta pierde el color verde, significa que hay interferencia en el proceso de síntesis de la clorofila. Por lo tanto, hay deficiencia de azufre, micronutriente encargado de los procesos de nutrición de la planta. Hojas deformes o mal formadas es clara deficiencia de boro, elemento que ayuda a una mejor polinización porque asegura una mejor formación de los órganos reproductores de la planta. Y para finalizar con los microelementos que necesita una planta de café, tenemos el zinc, ayudante en el desarrollo y crecimiento de la planta, cuya deficiencia se caracteriza por hojas jóvenes lancioladas y acaparamiento de la planta. Muestreo de suelos El hacer algunas prácticas rutinarias como la fertilización de nuestras fincas de café, sin un respaldo técnico-científico, como lo constituye el análisis físico y químico de suelo, nos vuelve menos competitivos. Al mismo tiempo, se causa un grave daño al ambiente cuando aplicamos excesivas cantidades de fertilizantes o al no aplicar suficiente, causando alteración en las propiedades del suelo. ¿Por qué es importante analizar los suelos? Es una herramienta básica en la toma de decisiones que ayuda a agricultores y técnicos agrícolas a decidir el empleo de un mejor programa de fertilización en diferentes sistemas productivos y cuya finalidad es medir y programar los incrementos en la disponibilidad de los nutrientes del suelo, conocer qué nutrientes limitan la producción y cuáles tienen la mayor prioridad en programa de fertilización, seleccionar los fertilizantes que contienen los nutrientes requeridos, monitorear los cambios que ocurren en el suelo por la extracción de nutrientes, decidir la combinación de fertilizantes necesarios para incrementar el rendimiento del cultivo, herramientas y materiales para tomar las muestras de suelo, un palín o barreno, un machete, un balde plástico, bolsas plásticas, boletas de identificación de muestras. ¿Cómo recolectar una muestra de suelo? Dividir el área a muestrear en lotes no mayores de 10 manzanas que sean homogéneos en características como textura, color del suelo, topografía e historia de uso de fertilizantes. El dividir el área en lotes nos asegura la calidad del muestreo que se efectuará haciendo un recorrido en zig-zag, debiendo tomar como mínimo de 15 a 20 submuestras por lote. Para determinar la presencia de aluminio, deberá tomarse una muestra a mayor profundidad de 21 a 40 centímetros. La muestra de suelo, que se toma a una profundidad de 0 a 20 centímetros, servirá para conocer los niveles de los elementos existentes y poder determinar la necesidad de fertilizantes o enmiendas. En cafetales establecidos, tomaremos la muestra de lavanda de fertilización. La muestra deberá ser depositada en un balde plástico limpio cuando se haga con palín, asadón, machete o barreno. Mezclar las muestras, orearlas y tamizarlas. Luego, identificamos la muestra de suelo con los siguientes datos. Nombre del propietario, finca, lote, aldea y municipio, cultivo, distancia de siembra, finca con sol o con sombra. Hay algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta para cultivar café como edad del cultivo, cosecha esperada, número de plantas por manzana, profundidad del muestreo, lugar muestreado, plantación con o sin sombra y lavanda de fertilización. Recomendaciones para el muestreo de suelos. Realice un muestreo como mínimo cada dos años. Tome la muestra al inicio de la época seca. No muestrear directamente sobre lavanda de fertilización si ha sido fertilizado recientemente o en un periodo menor de tres meses. Evite el tomado de muestras de zonas o áreas muy pequeñas que no sean representativas. Para el almacenaje de muestra, emplee materiales plásticos limpios. Evitar el contacto de las muestras con fertilizantes, cal u otros productos. Una vez tomadas las muestras, las llevas a la oficina regional de Icafé más cercana a tu comunidad. Y a través de los técnicos, son trasladadas al laboratorio de suelos ubicado en San Pedro Sula Cortés, donde las reciben. También puedes llevar las muestras personalmente al laboratorio. Una vez que la muestra es recibida, pasa a un proceso de secado, macerado y tamizado. Seguidamente, se pasa a analizar las características de los diferentes nutrientes. Estos resultados son tabulados e interpretados para hacer una recomendación de fertilización acorde a las necesidades del suelo y el cafeto.